El horario de verano concluye en una semana en la mayor parte del país e inicia el horario de invierno, por lo que se recomienda que el sábado 26 de octubre se retrase una hora el reloj antes de ir a dormir. El horario de verano 2019 comenzó el pasado domingo 7 de abril y en casi todo el país y concluye el próximo día 27, se estableció desde 1996 a través de un decreto con el objetivo de ahorrar energía eléctrica a través de un mejor uso de la luz natural. Su aplicación consiste a adelantar una hora los relojes para modificar el tiempo de encender de la luz, en los intervalos en los que se muestra una variación en el consumo de energía. El domingo 27 de octubre a las 2 horas concluye el horario de verano en gran parte de la República Mexicana, con excepción de los 33 municipios de la Franja Fronteriza Norte. Sonora. Quintana Roo. En los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, el cambio de horario de verano será una semana después, es decir, el domingo 3 de noviembre. Es importante mencionar que, por razones turísticas y económicas, Sonora y Quintana Roo no participan en los cambios de horario que se hacen en verano e invierno. En el caso de la zona norte, el trato diferenciado obedece al propósito de facilitar la vida cotidiana de los residentes que cruzan la frontera por motivos laborales o escolares, al homologar el horario con la región fronteriza estadounidense, mientras que para la entidad turística la decisión se tomó para aprovechar la luz natural del Caribe y que los visitantes tengan una hora más. Cabe recordar que el horario de invierno tiene una duración de cinco meses, y concluirá el primer fin de semana de abril de 2020. Así, se recomienda que el sábado 26 de octubre, antes de irse a dormir, se atrase una hora a los relojes, para que al día siguiente se reanuden las actividades con el nuevo horario. Horario